Hola amigas, bienvenidas al canal una vez más y hoy no se me vayan a asustar, no se me vayan a espantar porque ando aquí con toda la facha encima, apenas llegué a trabajar y yo no sé, pero me dieron muchas ganas de grabarles algo y dije bueno no importa que ande así, toda fodonga, toda chonguda, cuando uno tiene las ganas de hacerlo hay que aprovechar les traigo este video y les escribí por mis redes sociales así rápido si querían este tipo de videos y me dijeron que sí entonces espero que les guste y pues vamos a empezar y ahorita les explico bien bien todo antes quiero mandar un saludo a Pepys Coco, así es su username por Facebook ya que me pidió un saludito y que estés muy bien y gracias por ver mis videos y siempre por tu apoyo hermosa antes antes, ahora sí, antes de empezar déjenme decirles que hace como unos dos meses que yo abrí mi snapchat, bajé la aplicación y lo tenía por ahí algo dormidito pero apenas lo retomé así que como saben a mí me cuesta mucho grabarles pero si ustedes quieren estar en contacto conmigo, más así como mi día a día pues les estoy grabando ahora sí que así cositas rápidas por el snapchat para que me sigan, como citolechic se los dejo por acá, así que búsquenme por allá porque ahí estoy compartiéndoles un poco de mi día a día como saben todas tenemos un defecto, todas tenemos nuestros vicios, yo dejo uno y agarro otro y así me la paso pero bueno, ahora mi gran vicio es comprar muchos productos de limpieza, me meto en los pastidos de donde venden los productos de limpieza y me estoy mucho en ellos, uso muchos productos en mi trabajo, cuando trabajé con compañías también utilizaba productos en fin, he utilizado muchos productos de limpieza y actualmente traigo muchos productos de limpieza entonces se me ocurrió algo y dije quiero compartir con mis amigas mis favoritos ahora sí que no van a ser favoritos de maquillaje ni favoritos de nada de eso sino que van a ser favoritos de la limpieza del hogar estos van a ser ahora sí que los favoritos míos si ustedes tienen alguno o me recomiendan algún producto me lo pueden dejar en los comentarios y esto va a ser como a mis experiencias y también este, pues compartirles verdad esta clase de videos porque como ustedes que me ven muchas amas de casa y todo para que se les haga un poco la vida más fácil y todo yo les voy a dar aquí más o menos unas recomendaciones, utilizo muchos productos y los que voy a mostrar van a ser unos de mis favoritos no quiere decir que utilice solamente estos, utilizo muchos de verdad y a lo largo de todo este tiempo he utilizado demasiados productos buenos y malos así que, buenos y malos y pienso que son indispensables para mí, en mi hogar y también en lo que viene siendo mi negocio para la limpieza de mis clientes bueno, de la cocina tengo varios yo estoy trabajando y he trabajado mucho y a lo largo de todo este tiempo con productos que venden en todas las tiendas están disponibles para, ese producto para toda clase de persona pero no he trabajado con productos así como ecológicos y todo eso no, quizás con el tiempo vaya a cambiar eso esto se los digo porque pues por la salud y todo, porque muchos de estos productos son fuertes yo lo que les puedo decir es que utilicen una mascarilla si están muy fuertes, un cubrebocas, tapabocas, no sé cómo le llamen para que ustedes no los inhalen, verdad pero yo les voy a mostrar los que yo he comprado por ejemplo, este que es el Easy Off este me hace la vida a mí súper fácil con los hornos y con las estufas pero este es súper súper fuerte lo tienes que rociar y salirte del lugar irte a hacer otras cosas para que trabaje el producto y también por el olor porque es demasiado fuerte pero ahora salió al mercado este y realmente a mí me gustó yo ya lo utilicé y siento que es un poco más suave el aroma a este y hace muy bien su trabajo porque este no necesitas dejarlo por tanto tiempo en tu estufa y te resuelve la vida bastante bien de verdad que estoy empezando a amar este producto tengo como una semana y media con él así que los recomiendo y cabe mencionarles que estos productos que les voy a mostrar es porque realmente a mi parecer están muy buenos no porque estas compañías me estén pagando por darles publicidad pero como les digo para compartirlo con ustedes así que este está muy bueno este yo lo compré creo en la tienda de Target si no estoy mal así que ahí lo pueden encontrar véanlo bien está súper bueno y acá dice que lo puedes utilizar para muchas cosas más otro producto que me gusta para lo que son las estufas es este producto vean esta marca tiene muchísimos productos y son muy buenos tiene como unos tipos a hacks en polvo que también están muy buenos esta viene siendo como una crema este para lo que son este tipo de estufas que no sé cómo le llaman pero no tienen así como las hornillas este si la pueden ver ahí pueden ver el dibujo para este tipo de estufas este me parece muy bien como pueden darse cuenta este bueno ya está viejito pero a mí me encanta se me termina y lo vuelvo a utilizar para todo lo que viene siendo este tipo de material de refrigerador de lo que viene siendo estufas y todo este es el que me ha gustado he probado muchísimos productos para este tipo de material y realmente no me han gustado a mí este es el que me gusta y lo recomiendo bastante cabe mencionar que si no lo sabes utilizar no te va a gustar si no lo sabes utilizar vas a dejar este en vez de pulir vas a dejar este manchado o vas a dejar rayado lo que viene siendo este la estufa o ya sea el refrigerador así que el consejo que yo les doy es que si ustedes tienen un tipo así de este material es que ahorita no recuerdo el nombre en español lo que pueden hacer es fijarse para dónde vienen las líneas si las líneas son verticales ustedes van a utilizar este producto con una toallita bien suavecita que sea lo más suave posible siguiendo las líneas de lo que viene siendo su refrigerador y si las líneas son horizontales ustedes tienen que seguir para poder aplicar este si lo saben utilizar bien de verdad que les va a quedar brilloso todo les va a quedar muy bonito yendo con la cocina hay unas fibras también que son muy buenas y se las quiero recomendar y estas yo las compré en la tienda de 99 centavos véanla estas vienen tres de diferente tipo cada esponja cada fibra es diferente así que yo utilizo de las tres que trae utilizo la número dos que viene siendo la mediana medium y yo las recomiendo porque esta no te va a rayar la puedes usar yo las tengo separadas para que no se me confundan y esta la puedes utilizar así en la estufa y no te la va a rayar porque el problema es de que no puedes meterle cualquier fibra a tu estufa o la estufa de alguien para sacar todo lo que es la grasa aparte del producto para tallarle porque puedes rayar esto me sorprendió bastante haber encontrado esto en Anari Night y lo estoy usando bastante vean este uso la micro te funciona para cualquier material de tu estufa y claro hay muchos más productos pero yo aquí les estoy haciendo un pequeño resumen la limpieza en general lo que viene siendo este el counter este todo lo que es este limpieza general de cualquier mueble que tal vez no sea madera o lo que sea yo les recomiendo de verdad bueno a mi no personal me gusta mucho este fabuloso este viene siendo el paraíso del mar de verdad amigas que de todos los que hay este es mi favorito me encanta véanlo y como aquí dice ahí tiene las instrucciones y todo para que en donde lo pueden utilizar entonces esto lo que yo hago es que lo pongo en lo que viene siendo uno de estos esprayadores y le pongo una cierta cantidad de este producto y también de agua y lo cuarteo y de verdad que ya tienen un limpiador sin necesidad de comprar el 409 o cualquier otro limpiador para multiusos es súper bueno y ahorita yo tengo este que es diferente es en color rojo porque me lo quiero terminar es como con canela este es mi favorito como ven pues este compro el grande pero ahorita les quise mostrar el pequeño para que puedan ver pero de verdad si quieren un limpiador multiusos lo pueden hacer ustedes mismas y a un precio súper económico con fabuloso y con agua no me lo cuartean y para sacudir y todo eso lo que viene siendo mi casa me gusta comprar mucho estas que se pueden reemplazar porque esto no te va a dañar o a rayar los muebles porque como estas garritas que les voy a mostrar ahorita estas toallitas estas raspan mucho estas no las puedes meter en cualquier lado porque tienden a dejar la pelucita o también tienden a rayarte así que yo realmente estas las utilizo para otras cosas como quitar exceso de agua o algo pero realmente no me funcionan y esas me usan para pasarlas como en lo que vienen siendo los electrónicos para quitar todo lo que es este el polvito así por encima sin ningún producto y trabajan muy bien a mi me encanta también las utilizo mucho para lo que son las blinks todo lo que son las persianas y trabajan muy bien porque acá se queda todo acumulado en polvo y pues son desechables además estas tienen olor las encuentras con el aroma y todo y para polish uso estos para los muebles de madera el plage azul se utiliza bueno en diferentes tipos como electrónicos vidrio madera metal granito es la ventaja que tiene y el amarillo solamente para la madera pero igual es muy bueno así que estos también son mis favoritos otro de mis favoritos vienen siendo como estas toallitas estas sí porque estas toallitas no te dejan pelusa y absorben bastante las puedes utilizar mucho en lo que es la cocina este yo todo lo que limpio muchachas con grasa todo lo sucio sucio yo lo remuevo con las bounty que vienen siendo como las toallas de papel las toallas que venden lo remuevo y lo tiro muchachas porque siento que si yo lo hago con mis toallas normales este se me van a ensuciar bien feo y aunque las lave a veces no le sale cuesta o te quedan ya percuditas porque estas las puedes enjuagar bien y todo y las puedes re usar claro pero las tienes que limpiar bien verdad muchas personas no les gustan los aromas pero yo soy una persona que me encanta que el hogar esté oloroso que realmente digan bueno aquí se limpió porque limpiar con agüita y con jabón como que no a mi me encanta que huela limpio que huela rico el hogar así es que yo para aspirar utilizo mucho esto me encanta este aroma este es mi favorito lo vuelvo a comprar sé que venden algo especial para ponerle a tu a tu aspiradora pero yo ya me acostumbré a utilizar esto esto solamente lo rocías en lo que vienen siendo tus carpetas no mucho así una cantidad más o menos lo dejas un rato actuar y después lo vas a vas a aspirar tu carpeta y esto deja un olor súper rico a fresco a limpio este mata todos esos olores y tienen animales en su casa creo que se me está haciendo largo el video muchachos discúlpenme para lo que es la madera utilizo el bona yo creo que ya lo conocen mucho pero cuando la madera está muy sucia a mi me gusta este mapear con unas toallitas supongamos que sea esta pero no no son de estas yo compro unas especiales pero no la tengo tampoco a la mano porque están delgaditas y las humedezco y las exprimo bien y paso primero mapeando lo que viene siendo este el piso para despegarle un poco lo sucio o también con el mapeador normal a veces dependiendo verdad pero no me gusta como ponerle directamente el producto que yo siento que todo como que si tú pones un producto encima de algo que está sucio como que nomás lo vas a ir a hacer embarradero y no a limpiarlo entonces a mi me gusta limpiar todo antes de poner los productos para pulir ahora si estamos hablando de pisos normales tallo todo toda clase de piso incluso también el de madera pero realmente a mi a la madera no me gusta ponerle cualquier cosa porque la madera es muy delicada entonces utilizo este que pueden ver acá lo compro en la tienda esta no sé si tendrán por internet porque no me he fijado pero es una tienda física y este producto es para cualquier piso es neutro es un producto especial tiene un olor como a limón este sirve para limpiar toda clase de pisos toda toda para mapear otro de mis favoritos y hablando de baños tengo demasiados productos favoritos pero nomás les voy a mostrar algunos como este este producto si es un poco fuerte pero yo los dejo los rocío y los dejo un rato y me voy a hacer otra cosa para que estos trabajen actúen y al mismo tiempo yo no inhalar ese aroma tan fuerte en el momento que lo pongo pero como les digo siempre utilizando mascarillas es este producto para lo que viene siendo la shower todo lo que es este tinas todo eso del baño ok este utilizo cloro si no voy a negar que utilizo cloro pero el cloro es demasiado fuerte también pero hay cloro que es un poquito menos fuerte y viene siendo el gel yo creo que ya lo conocen el el cloro que viene en gel mas o menos viene en esta presentación este por ejemplo tiene cloro en gel como lo pueden ver a mi me encanta me fascina utilizar el cloro en gel ahora si los baños están demasiado sucios y tiene bastante sarro bastante todo eso lo que vienen siendo como las llaves y todo eso puedes utilizar este line away este está este es turbo así que es super fuerte pero este si te ayuda bastante y hay otro creo que es CLR si no estoy mal también lo he utilizado y está muy bueno pero este yo lo utilizo más por ejemplo aquí en mi casa yo no ocupo este utilizar esto porque yo me mantengo limpiando siempre pero cuando voy a casas de personas que tienen mucho tiempo que no han limpiado y está demasiado fuerte si utilizo productos más fuertes para poderles pegar todo eso porque si no me voy a cansar más de estarle tallando y tallando y no le voy a sacar nada así que necesitas usar un producto más fuerte otro de mis productos favoritos de verdad de toda la vida desde que yo trabajaba este en hoteles es este el soft scrub este tiene bleach tiene cloro pero este es muy bueno viene siendo como uno tipo crema este producto es cremoso es arenoso y este también tiene su chiste tienes que saberlo utilizar porque si usas una cantidad este con un poquito tienes pero si usas más de la cantidad lo que tienes que cerciorarte es de que lo puedas remover con el agua que lo puedas sacar porque aparentemente si lo vas a utilizar en una tina blanca lo sacaste pero cuando pasas tu mano se va a sentir como arenoso es como un tipo exfoliante algo así pero este necesitas poderlo trabajar bien y sacarlo bien pero este producto es muy bueno porque te deja las tinas blancas y te deja como los bien blancos también y otra cosa que también me encanta a mi utilizar son estas esponjas esta esponja viene siendo de la marca de Mr. Clean Mr. Clean creo que es ajá si creo que si es que no recuerdo ahorita ajá pero estas esponjas se llaman borradores mágicos estas están súper muchachas se las recomiendo estas les van a ayudar a ustedes si sus niños les pintaron las paredes las puertas estas con estas que ustedes le pasen así un poco húmeda si quieren ponerle tanto jabón también lo pueden hacer y en las tinas también si están muy sucias sus tinas que tienen manchas negras y todo eso utilicen esta y si no les sale pueden utilizar este producto ahora si no les sale aún pueden utilizar un producto más fuerte pero su esponja se va a empezar a desarmar se va a deshacer pero estas se van como desintegrando poco a poco pero son buenísimas te hacen la vida súper fácil yo las recomiendo bastante porque de verdad te hacen la vida más fácil para todo te blanquean todo así que se las recomiendo muchachas hablando de los baños y hablando de Wintex yo el que utilizo es este bueno este es el que yo utilizo pueden verlo acá este me gusta muchísimo porque no deja nada de rayas está súper pero ustedes no necesitan utilizar el Wintex pueden hacerlo con agua caliente si sus espejos de su zinc están bien manchados que les salpicó pasta y todo eso pueden ponerles agua caliente y removerlo y automáticamente se limpiaron no hay necesidad de usar el Wintex pero si quieren darle un brillo y todo eso lo pueden hacer pero es un tip que les doy y pues si ustedes les gusta esta clase de videos muchacha no duden en decírmelos que yo en otro ya me voy a poner a hablar y ampliarles un poco más del tema sobre lo que viene siendo la limpieza pero eso es lo que yo utilizo y algo que es mi favorito de favoritos y no menos importante les voy a enseñar ahorita viene siendo esto casi no tiene porque hoy se me está terminando ya casi pero esta es una mezcla de vinagre con un jabón que es no concentrado yo trataré de dejarles también creo que es de la marca de Down algo así es una mezcla que yo vi en un canal de inglés con una muchacha y lo quise tratar y está súper muchacha ustedes hacen esta mezcla del jabón no concentrado de Down y el vinagre y ustedes tienen su shower que es de las puertas de vidrio y está como muy zarroso y tiene muchas gotas marcadas de agua viejo y todo eso que han quedado ustedes van a rociar esta mezcla más o menos entre 5 y 10 minutos y lo van a dejar ahí y al rato van a ir y agarrar una fibra y con su fibra lo van a empezar a tallar y si necesitan más los pueden ir aplicando el vinagre con esta mezcla y lo pueden ir tallando y después se la sacan con el agua ya sea caliente o fría pero van a ver cómo les van a quedar esos vidrios de verdad me encanta esta mezcla es algo casero pero es mi favorito de favoritos de verdad porque me hace la vida muy fácil aquí en mi casa y con mis clientes en mi trabajo también así que se los recomiendo y bueno yo creo que eso es todo creo que me extendí bastante en este video muchachas disculpenme pero perdónenme pero bueno las quiero un montón síganme por Snapchat por allá nos vemos y si les gusta este video este tipo de videos déjenmelo saber para que les dé tips y todo eso así que las quiero un montón Dios las bendiga y nos seguimos aquí por un nuevo canal bye